Buenos días, hoy me encuentro en compañía de Salman y Ursa, un modelo marbellí con prestigio internacional. Hay que saber diferenciar profesional de personal. ¿Cuáles son tus principios morales? Aunque yo sepa que hundiéndote a ti puedo subir, no lo haría. ¿Quieres contar los desenanitos con el bubecito? No, no. Me gusta tu pelo, es así rubio, me gustan las rubias por eso. Me decía la chica, me tienes que mirar seduciéndome pero con rabia. Y digo... Saltamos de pronto. Sobre todo me han comparado con Ricky Martin, con Leonardo DiCaprio. Bonita comparación. Yo quiero que me recuerden, como dicen los grandes. ¿Qué es familia para ti? Todo. Yo creo que la clave del éxito es, como dice mi madre, ver, oír y callar. Ya nos queremos. Claro, claro.